Gracias a nuestros hermanos viceministros, Manuel Eudal Tejerina del Castillo, viceministro de Educación Regular, Viviana Mamán y Laura, viceministra de Educación Alternativa y Especial, José Luis Gutiérrez Gutiérrez, viceministro de Educación Superior de Formación Profesional. Gracias nuevamente compañeros de la prensa por su presencia en esta cartera de Estado. Ministro, muy buenas noches, el micrófono es suyo. Buenas noches, estimada prensa de nuestra maravilla Ciudad de La Paz. Reciban un saludo muy cordial cada uno de ustedes y también a toda la ciudadanía de nuestra Ciudad de La Paz y todo Bolivia. Hoy convocamos a este medio de prensa con el objeto de expresar sobre el movimiento del Magisterio Urbano. Queremos indicarle al pueblo boliviano que lamentamos mucho que la dirigencia del Magisterio Urbano esté protagonizando movimientos que perjudican al normal funcionamiento de la ciudadanía en este sector por donde se ha movilizado. Queremos indicarle al pueblo boliviano que el Ministerio de Educación está atendiendo al Magisterio a nivel nacional. Hemos iniciado negociaciones referente a su pliego en dos oportunidades y hoy hemos remitido una nota para volverlos a convocar para el día de mañana a las 14 horas y volvernos a sentar con el objetivo de precautelar la salud de los estudiantes, el perjuicio que van a ir ocasionando un día y horas que no van a ser recuperadas. Omar Vélez es profesor antiguo y como parte del ser educativo no puedo pensar yo como ministro, como cabeza del Ministerio de Educación y del sector de Educación en perjudicar a los colegas y menos a los estudiantes. En ese entendido queremos decirles a los dirigentes del Magisterio Urbano que reflexionen y pónganse a pensar que son educadores y empecemos a trabajar el día de mañana, una vez en su pliego de demandas, que estamos siempre abiertos para concertar y dialogar y llegar a las expectativas que cada uno de ellos está pidiendo con respecto a los diferentes puntos en el pliego. Eso queremos indicarles mediante la prensa, para que el pueblo boliviano conozca que el Ministerio de Educación está atendiendo al Magisterio Nacional. Muy bien. Luego de la intervención de nuestro hermano ministro, ingresamos al momento de la ronda de preguntas. Iniciamos con Medio Patria Nueva, por favor. Sí, señor ministro, por favor. ¿Cómo califica que los maestros urbanos hayan… bueno, se han reportado cuatro efectivos policiales heridos, cinco de momento. ¿Cómo califica el Ministerio de Educación este actuar de los profesores urbanos, por favor? No está bien, no está bien cuando expresan que es una manifestación pacífica. Y si existiera estos efectos que usted me está preguntando, yo creo que no está bien. Educadores tomando ese tipo de actitudes no está bien para nada, es una mala imagen para la sociedad y especialmente para nuestros estudiantes. Seguramente las fuerzas del orden harán su informe respectivo y darán un informe más detallado. Reduro. Ministro, buenas noches. ¿Qué pasa con el pliego petitorio? Ellos hablan de incremento de horas, la aprobación de algunas resoluciones ministeriales. Ante este conflicto y luego de los policías, tanto como maestros heridos, ¿es posible este diálogo, ministro? Mire, si queremos, si verdaderamente somos docentes de vocación, podemos instaurar el diálogo en cualquier momento por la salud, por la salud de los estudiantes. El Ministerio de Educación ha sido bien claro, se va a empezar a asignar las horas a partir de estos próximos días que se les ha dicho la anterior semana. ¿Se les va a asignar los ítems correspondientes para que empiecen a hacer todo el proceso? Se les ha explicado, en ningún momento se les ha dicho que no. Entonces, consideramos que la intransigencia está permitiendo este tipo de movimientos. Yo les invito una vez más, de manera cordial, para que podamos sentar y avanzar este punto y volver a la actividad regular que tiene el magisterio. Medio Citel, por favor. Ministro, buenas noches. Parte del problema también tiene que ver con la Asamblea Legislativa. ¿Se ha entablado algún tipo de reunión para poder encontrar una solución en común? Y si no pasa de esta semana los conflictos, la próxima semana ya han anunciado los maestros que va a haber paralización de actividades escolares. El tema de la Asamblea, ¿sobre qué tema? El tema de la jubilación. Mira, el tema de la jubilación yo creo que hay que analizar jurídicamente bien. Yo creo que el magisterio tiene sus razores y deben recibir una explicación más clara, porque no es una jubilación forzosa, es una jubilación previo análisis y exámenes médicos, de especialistas, etcétera, etcétera, y eso dará la razón si el docente va a entrar en jubilación o no. Y además de ello, sabemos que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa departamental y consideramos de que en un tiempo dará solución a este pedido, que es del magisterio. Bolivia TV. Ministro, por favor, usted ha convocado un diálogo. ¿Para qué hora es esto? Por favor, si nos podría mencionar. Viendo las circunstancias, nosotros hemos emitido una nota a los dirigentes de la CTUV indicando que instalemos nuevamente el diálogo para el día de mañana martes a las 14 horas y poder revisar a detalle sobre los avances, ya que hemos venido acordando y otros que probablemente no le hemos tocado, para que así luego podamos firmarle el piego correspondiente y el magisterio pueda retornar a su actividad normal de las labores educativas. La consulta de RTP. Ministro, buenas noches, por favor. En las últimas horas la ministra de Trabajo ha calificado de ilegal esta medida. Por lo tanto, ¿coresponde sanciones, descuentos a los maestros que estén con esta medida de presión? Por favor, gracias. Pero claro que sí. No solo del magisterio. En cualquier institución o en cualquier actividad, ciudadano que no trabaje no tiene su remuneración. Y en el caso del magisterio seguramente vamos a recibir los informes de los directores departamentales y vamos a tomar acciones correspondientes. Bien, compañeros de la prensa, muchísimas gracias por su presencia en esta conferencia de prensa brindada por nuestro hermano ministro de Educación. Gracias. Gracias.